En el periodismo policial, el reportero que llega primero a la escena del crimen será siempre el mejor valorado. Wallace Sousa tenía esta suerte, por decirlo así, y siempre tenía la premisa en exclusiva, incluso con más información a veces que la misma policía. Por lo mismo, se convirtió en uno de los conductores de televisión más exitosos de la época. Pero esto nunca fue una simple coincidencia. Canal Libre era un programa policial de Brasil que exponía a criminales y mostraba las persecuciones y arrestos en vivo, con imágenes explícitas que nadie más tenía. Además, recogía los testimonios de las víctimas, sus familiares y de la gente que por lo general provenía de sectores marginales. Y como el rostro de todas estas acciones era Sousa, que conducía el show, la gente lo comenzó a percibir como una especie de héroe y defensor de los más desprotegidos. Con este éxito, su vida daba un giro total, ya que pasó de ser un policía expulsado de la institución y arrestado por fraude de pensiones y robo de gasolina, a ser el hombre más querido de Brasil. El show se extendió por más de una década, hasta que, en agosto de 2009, salió a la luz la terrible verdad detrás del éxito del animador. ¿Cómo es posible que un reportero llegue antes a la escena del crimen que la misma policía? ¿Cómo puede contar con los detalles de un caso que las autoridades no conocen? ¿Cómo puede saber exactamente dónde y cuándo tiene que estar para obtener la primicia? Para Wala Sousa era posible y la respuesta estaba frente a nuestras pantallas. El reportero fue acusado de contratar a un sicario para acabar con la vida de al menos cinco personas y grabar los crímenes. De esta forma, obtenía la exclusiva, hacía el episodio para su programa y continuaba con la preparación del siguiente. Entonces, parece obvio que lo que seguía era arrestarlo y condenarlo a innumerables años de cárcel. ¿O no? Al parecer tan obvio, no era. La popularidad de Sousa no solo se había extendido a la televisión, sino que batió récords en la política también. Llegó a ser miembro de la Asamblea Legislativa del Amazonas en el 2000 por el Partido Progresista de Sesgo Conservador, convirtiéndose en el diputado más votado en las elecciones legislativas del Amazonas. Este cargo le otorgaba inmunidad parlamentaria, por lo que la investigación en su contra, que inició nueve años más tarde, se complicaba. Esto ralentizó los procedimientos, pero finalmente lograron despojarlo del cargo y por lo tanto quitarle el privilegio, pero Sousa se dio a la fuga. Sin embargo, a los pocos días de ser declarado prófugo, regresó y se entregó a la justicia, pero no para confesar. De hecho, lo negó todo, sino que volvió para supuestamente resolver su situación jurídica, ya que afirmaba que todo era parte de una campaña sucia, armada por sus opositores políticos para manchar su nombre. Wallace Sousa falleció por un infarto al año siguiente, sin jamás haber sido condenado. La historia es tan impactante que incluso Netflix lanzó una docu-serie sobre este criminal llamado Killer Ratings. ¿Qué opinas sobre este espantoso caso? Escríbenos en los comentarios. Para ver más temas como este, haz clic en el video que te dejamos en la pantalla. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y como siempre compartir. Nos vemos en el próximo.